hola hola chicas y chicas como están bienvenidos al canal el día de hoy vamos a estar probando dos correctores pero vamos a probar pues dos productos del centro de lima así que en esta ocasión conseguí estos de aquí que la verdad son como muy parecidos a los que son de shiglam bueno yo no hasta ahorita no he probado nada de shiglam pero esto de aquí como que son muy similares como que son una réplica de ellos así que eso de aquí es de la marca de acá pues de ever beauty y son unos correctores líquidos waterproof así que vamos a probarlos yo tengo aquí en este tono que es el 02 y este es el 3 ok uno es bien claro uno es más claro y uno es más oscuro de esta manera es que yo pude conseguir así que porque en otras veces por ejemplo he probado pero he probado este bueno he visto mejor dicho solamente claritos y ahorita que me doy cuenta son dos marcas distintas porque está aquí es de samantha pero casi pues casi es lo mismo es exactamente igual así que vamos a estar probando lo que esto de aquí pues tiene muy es una similitud muy muy la verdad parece casi perfecta que es la de shiglam porque esto de esto de aquí de estos modelitos yo se los he visto a esa página y bueno esto de aquí viene de esta manera me llamó mucho la atención la el aplicador de esto porque parece la cabecita de un hongo y mire este viene así y sale regular la verdad que lo que me sorprende es que sale bastante producto o sea con un toquecito ya estamos redis para para lo que sea pero vean esto aunque cuando vas a aplicar siempre un producto no lo hagas de esta manera porque la verdad no me gusta siento que la manera perfecta de aplicar es hacerlo a toquecitos y como pueden ver así es como se ve este es el color clarito y la verdad si se seca rápido no es de esas de esa sensación que te queda húmedo para nada en este mire este es aquí viene en un color más oscuro pero bueno esto es más oscuro pero no es como que tan oscuro como el otro que había visto y este es así me llama la atención me gustó vean este de aquí es como un café pero es un café más cenizo no es como más ladrillo por ejemplo este es un tono más frío y este se difumina muy bien vean ustedes acá quiero que vean pero lo que sí me gusta es que se seca y por eso como bueno como dice ahí es waterproof y está muy bien yo compré en estos dos tonos porque no quise comprar uno muy como te digo pues como muy cálido la verdad así que en estos dos me gustaron ahora me voy a limpiar la mano para poder probarlos en la piel lo que hice este lo que hice fue yo aplicarme una base pero es una base muy ligera y vamos a probar que vamos a poner el cabello a un ladito y vamos a utilizar el claro ok vamos a estar aplicando por ejemplo iba a aplicarlo como un puntito acá un puntito acá y un puntito acá ok vamos a ver si con esto es yo creo que con esto es suficiente porque la verdad se pigmenta mucho y no creo que ellos tengamos que aplicar tanto que se me cae el control y vamos a aplicar un poquito por acá bueno ahora seguimos con el color negro el color negro lo voy a pasar solamente así no lo voy a hacer un punto porque ya me da cuenta que pigmenta bastante y lo que sí me gusta es que se seca entonces tenemos que actuar rápido para eso hay que tener la esponja húmeda ok así y en este lado ok en esta parte de la papadita solamente acá será uno aquí y uno acá o sea lo que me lo que sí me agrada es que el aplicador está muy bueno porque como esa esponja absorbe bastante y entonces no tienes por qué estar aplicando tanto producto eso es lo que sí me gusta así que vamos ahora manos a la ura entonces para eso lo que vamos a hacer es difuminar primero voy a difuminar la parte clara ok así es como se ve ok no es tan claro como lo noto en la mano pero si ilumina lo necesario o sea es que estoy acostumbrada a utilizar unos correctores que son tan pigmentosos pero o sea no que sean pigmentos sino que más claros de ustedes saben ya saben a lo que me refiero porque muchos utilizamos corrector muy claro debajo de los ojos y lo usamos para iluminar cierto entonces bueno vamos a difuminar lo que sí me agrada es que es un color como que muy muy casual muy sutil si me gusta pero para un look así como muy dramático puede que si te sirva chicas pero bueno vamos a difuminar este círculo y vamos a elevar y lo vamos a elevar así de frente hacia arriba y también acá quiero ver si se difumina si se difuminó eso es lo que me gusta del contorno más cenizo o sea en tonalidad más fría ok porque eso va a ser un acabado mucho más natural siento yo porque yo lo he notado en mí y vean me gustó este vamos a probar ahorita aquí debajo pero bueno vamos a estar probándolo yo pensé que se iba a secar así como que ya no me iba a permitir difuminar pero déjenme ver que miren como ha quedado ha acabado como un contorno muy natural vean ahí por eso les digo por eso que muchas personas me dicen ay pero es que los maquillajes del centro de lima todos son malos no nos crean chicas no todos son no todos son así porque yo he probado diferentes marcas que les puse acá yo he probado diferentes marcas así que venden acá en el centro que utilizan acá en Perú vean como vean como hace el contorno chicas se va notando porque no digan que no si se nota y yo he visto bastantes productos que yo también he probado por ejemplo los pegamentos de pestañas y todo eso y también voy a probar uno porque quiero este quiero probar otro que me he comprado que no es el que yo tenía antes pero sí me gusta como que probar diferentes no para que para ver cómo se logran ver entonces ya tenemos estas chicas vean la verdad me gustó bastante cómo se ve en la nariz siento que me encantó yo siento que va a ser mi producto favorito para hacer el contorno de nariz para un día normal vean acá acá vamos a crearle un poquito de volumen de aumento de labios vamos a ver mi espejito lo tengo para ese lado por eso que ya no lo tengo acá porque acá ya tengo mi celular para poder este grabar así mini videos sino que el día de ayer estaba tan ocupada que me tomé el día libre de trabajo y me puse a arreglar el cuarto de mis niños ok la verdad me encantó ahora vamos a ponerle un correcto un rubor que tengo por ahí bueno este rubor también es del centro de lima y es uno de mis favoritos aparte de la tinta pero la tinta no la voy a ocupar hoy día ok vamos a ponerla acá la verdad me encanta para hasta para un look de día está lindo este contorno me gusta aparte que me encantó cómo me dejó la nariz eso es algo que me encantó vean ustedes mismas cómo va quedando la verdad a mí me encantó me encantó de verdad se los juro por ahora aquí vamos a difuminarlo y vean vamos a difuminar y lo voy a levantar así ahí está vean se ve hermoso se los juro que me encantó yo no le he puesto contorno acá porque no me gusta ponerle mucho pero me gusta que a pesar de que el iluminador no es tan clarito como yo suelo utilizarlo me gustó bastante porque siento que se me ha acabado muy bonito en la cámara se ve hermoso así que vamos ahora a sellar lo que sí voy a estar probando también son polvos porque quiero ver cómo son los polvitos pero en esta ocasión para darle un acabado más sutil vamos a estar ocupando una brochita ok vamos a utilizar el polvito de jc recuerden que tienen código de descuento chicas jc ha sacado cosas hermosas a talento de contacto vende así que si ustedes quieren un descuento pues utilicen mi código pues aunque yo no gano nada yo no gano nada pero igual pueden este tener un 20% de descuento así que si quieren utilizar mi código KADOL1 pues ahí van a tener un descuentazo vamos a en la tapita te que lo lo apachurro el polvito para poderlo aplicar pero vean quiero ver cómo se ve aquí en la nariz vean estoy sellándolo y me encanta cómo luce mi nariz se los juro me gustó y esto lo hago así como para un look natural me gustó bastante el contorno así como muy natural para el día y ya nada más acá si quieres le puedes repasar con un contorno en polvo pero si no lo dejas tal cual no hay necesidad que siempre lo hagas pero pues a veces que si lo marcan más pero es opcional así que vean ustedes cómo se ve se ve muy natural sí se ve muy natural pero lo que más me gustó fue en la nariz siento que la nariz me la dejó muy bien me gustó bastante eso y vamos ahora a utilizar un contorno medio ay Dios se rompió ni quiero ni ver no quiero ni ver lo que había pasado ahí vamos a utilizar un contorno que sea como este que yo lo utilizo para broncear un poco y lo voy a utilizar solamente en este ladito yo siempre trato de aplicarlo de poco a poquito de afuera así como que hacia adentro ya lo voy acomodando a mi gusto de esta manera listo bueno yo aquí no le voy a poner nada de iluminación ni nada creo yo qué opinan ustedes pero como es como un look natural yo creo que no me encanta así me gusta mucho cómo se ve mi nariz hasta incluso si le pusieras iluminador va a quedar bonito pero igual no necesita iluminador para esta nariz porque se ve hermoso me gusta cómo se ve lo que ha hecho que se achique completamente me ha gustado bastante la verdad me ha gustado muchísimo yo les de yo le pongo un 100 a estos a estos dos pero el que me hizo el milagro el milagro es ha sido este de la marca samanta de la marca samanta yo he probado varios productos porque si la verdad yo he probado varios esto de aquí es de no esta es de esta es de otra marca pero bueno son marcas como como muy similares pero me encantaron la verdad me encantaron muchísimo yo creo que este es este color igual está bien no lo veo mal porque creo que para el diario estás fabuloso y el color oscuro es el que más me gustó de verdad voy a ver si me consigo otro para tener pero la verdad me encantó esto de aquí me encantó así como para un look muy natural como pueden ver como un make up no make up como para un look así como para cualquier día si quieres hacer algo rápido me gustó bastante este yo creo que me gustó mucho no se ve mal lo que eso lo que me gusta hay no me manché de rubor yo creo que no se ve nada nada mal creo que acá me manché la uña y me gustó y al aplicador más que me encantó me gustó mucho más el aplicador que los otros que son larguitos que son los más clásicos en este caso estos de acá me gustaron bastante y me imagino que también los de chic glam deben de ser muy similares bueno porque bueno yo creo que todos vienen del mismo lugar no lo sé pero bueno espero que les haya gustado chicas a mí me gustó bastante este de aquí la verdad estoy muy contenta muy contenta de haber probado estos productos porque si los quería probar de hace tiempo pero si como andaba para aquí para allá a veces no no me daba el tiempo de ir hasta allá para ver pero en esta ocasión como lo vi dije bueno voy a aprovecharlos hay ahí en probarlos así que espero que les haya gustado chicas esta mini reseña de estos dos contornos y que son pues un dupe de chicla así que chicas nos vemos de aquí pues hasta la próxima a mí me ha encantado muchísimo y yo creo que van a ser uno de mis favoritos porque me encantó bastante de que me 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 chica la nariz tan rápido así que nos vemos chicas aquí hasta el próximo vídeo yo creo que tenía tiene mucho que ver el waterproof que se secó y entonces que a la hora de difuminar como que no se desvaneció eso yo creo que ha sido así que bueno chicas nos vemos de aquí hasta el próximo vídeo y no te olvides de regalarme un dedito arriba y también seguirme en mis redes sociales chao 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 chao